La Universidad de Málaga continúa examinando el contrato de Íñigo Errejón para determinar si hubo incumplimiento. Mientras que haya abierto un accidente administrativo, realmente no puedo comentar nada. Si lo ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía. Si al final ha sido correcto el contrato, pues lo dirá la Universidad, lo dirá la Consejería de Fomento, y si no ha sido correcto, pues tendrá que devolver el dinero. 1.825 euros mensuales que cobraba por un trabajo de investigación que compatibilizaba con la dirección de la campaña europea de Podemos. Creo que Íñigo Errejón ha respondido sobradamente a esta cuestión. La polémica se desata porque el contrato le obligaba a dedicarle 40 horas semanales a la universidad. Errejón explicó en su día que si no hubiera cumplido con los objetivos no le habrían renovado. Cada tres meses he tenido que presentar los resultados que iba avanzando de mi investigación. La Junta tomará una decisión cuando tenga las conclusiones del expediente abierto a Íñigo Errejón.